Bueno, nos encontramos con Flora Bella, una de las modelos top de la industria webcam. Flora Bella, mandales un saludo a todos los seguidores de Guía Cereza. Bueno, este es un saludo muy especial para todas las seguidoras y seguidores que les encanta comprar todos los artículos súper lindos que tiene Guía Cereza. Bueno, ¿y qué consejo les darías a todas las chicas que en este momento quieren ingresar a la industria webcam y les da un poco de miedo o temor ingresar? Bueno, les aconsejo que pueden ingresar a la página www.juanbustos.com y pueden tener más información acerca de la Universidad Juan Bustos que precisamente está diseñada para esas mujeres que quieren entrar a la industria pero no se han decidido o tienen dudas acerca del tema. Bueno, ¿y algunos tips que tú implementas, digamos que para tener éxito o para que las personas siempre estén conectadas contigo y logres como conectarte tú con ellos? Es como tener una tienda, entonces tengo mi vitrina y entonces yo como quiero que la gente llegue a mi tienda y siempre yo estoy sonriendo, siempre los saludo, soy muy cariñosa, soy súper chistosa, no sé, me gusta hasta reírme de mí misma. Creo que ha sido muy importante aprender a ser la misma persona que soy pues con mi familia o con mis amigos y también ser la misma persona en cámara. Bueno, y aparte de eso, ¿cómo les recomendarías que afronten un poquito el tema de ser modelo webcam con la sociedad, con los amigos o con las personas que todavía no aceptan el tema? Es un tema que lleva tiempo porque obviamente uno siempre tiene miedo a qué va a decir tu mamá, tu familia y precisamente las personas, o sea, los comentarios que a uno más le afectan son los de las personas que más están cercanas a uno dentro del círculo familiar, entonces es algo que se encuentra con el tiempo y este trabajo más que llenarte de prejuicios te da más fortalezas porque precisamente te está cuestionando sobre tu papel, tu rol dentro de la sociedad y con este trabajo, entonces uno empieza, bueno, pero yo tampoco me dedico al sexo, yo también soy administradora, sé de fotografía, sé mucho de redes sociales, sé mucho de monetización, entonces hay temas en los que uno se vuelve experto, sé posar para fotos, me sé maquillar, puedo hacer todo un set de luces, puedo ser electricista, entonces uno pues no debe enfocar precisamente todo como no, es que hago cosas sexuales, sí, yo hago cosas sexuales, pero más allá de eso, ¿qué hago? Pues soy administradora, soy fotógrafa, soy publicista, creo estrategias de marketing, voy a ver si hago negocios o si conozco a tal modelo, qué show hago, entonces es toda una empresa, entonces es llegar a ese punto, cuando tú empiezas a ver que eres una empresaria o que eres una persona que puede dar empleo, que está creando un performance, ahí como que la parte, como que ya empieza a ser lo último, ¿no? Lo último que mires, entonces. Bueno, ¿y cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran por Flora Cam Girl, Flora Cam, G-I-R-L, de Chica Girl, también me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y también tengo un blog donde tengo también muchos consejos para las modelos que, o para las mujeres que quieren entrar al mundo webcam y tienen esas dudas. Bueno, Juan nos hablaba ahorita de tu blog y se lo recomendabas, ¿cómo es ese link del blog para que las personas... Sí, es www.floracamgirl.com Bueno, entonces ya saben, ella es Flora Bella para que la busquen en redes sociales y también se instruyan un poquito. Chao. 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 Chao.